Otra mañana amanezco en un nuevo Mercedes Una puta al lado mío dice que me quiere Bueno no la culpo, todas las zorras me quieren Negras no confundas, las cosas fueron de viernes Dicen que porque parezco en monos a rapear Así que limpia que tú voy a escuchar este trap Mi música es para grandes, no vaya a llorar Porque la cosa se puede con algo vulgar Shake that ass, shake that ass, just for me Tengo muchas perras locas que mueren por mi Shake that ass, shake that ass, just for me Sabes negro que mi mierda no barres